Bien, tengo un sistema de PA, FROM y SUB. Abro el PA. FROM. Y SUB. El SUB prácticamente está ahí. Estamos bien. Fácil. Ahí. Y prácticamente en todo. Es que están todos muy pegaditos. Abro los tres para ver si suma o no suma. Si suma. Y ahí también. Bien. Entonces tengo mi sistema. Bien. Vamos de vuelta porque tenía prendidos los inserts del multi-rack. Así que ahora lo que va a pasar es que va a estar con menos retraso. Prendí uno solo al multi-rack. Ya filtro de peine. Prendo el FROM. Al multi-rack. Ya no tenemos problemas acá, pero sí tenemos una cancelación acá. Y le prendo al SUB. Y volvemos a tener lo mismo, solo que con la señal más retrasada. En este momento. Pero estamos bien. Estamos compensando todo el delay. 4,67 milisegundos. 4,67 milisegundos es la latencia que me genera, solo el hecho de pasarlo por el multi-rack, de forma nativa, miren acá, yo tengo a 32ample bien voy a prender también en el master se retrasó un poco más pero la respuesta en frecuencia no cambió, o sea, no modificamos nada, no perjudicamos nada vamos a ir solo le voy a poner un vitamin al PA, en general, o sea que está todo siendo retrasado vamos a compensar la latencia bien, aunque no genere latencia y veamos entonces, si inserto el plugin en mi master y de ahí sale todo mi sistema, mis matrices no tenemos problema, fíjense que no generamos ningún problema en el ajuste si, volvemos a lo mismo miren la fase ahora tenemos varios giros de fase y antes no teníamos bien C6 C6 y si genera un poquito, aunque acá dice 0 samples, si genera un poquito de latencia ese plugin C6 más latencia y también modifica la fase no tan drástico como este pero sí la modifica entonces, su evolución óptima es usar el plugin en el master general y entonces, su network Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.